Dr. George, podólogos profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de podología. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de podología con el Dr. George. Fíjense bien, hoy un tema a tratar muy interesante, que ya teníamos mucho tiempo que no lo tratábamos, pero hoy es más completo el tema. Con mi Dr. George, ¿cómo está? Ceci, a tus pies. Siempre le pregunto, ¿cómo está para que me diga mis pies y yo alzo el piecito? Exacto. Pero lo veo muy guapo. Muchas gracias. Ya se cambió el look. Fuera gorra, fuera todo, fuera pachucha. Se ve más interesante, más guapo, doctor. Muchas gracias. Con respeto a la familia. Gracias. Correcto. Vámonos inmediatamente entonces a un tema que es muy interesante dentro de la podología. Análisis y la utilidad de la huella plantar. Así es. Caray, a ver, platíquenos, doctor. Bueno, cuando, creo que hasta la misma palabra dice, cuando tú haces algo, dices, dejaste huella. Sí. Entonces, cuando tu cuerpo te quiere platicar algo, ¿por qué no hacer nosotros esa alocución a la huella? La huella es algo que nos deja una marca al apoyarlo en una superficie y que en un momento si la superficie es plana nos va a dejar una realidad porque cuando la superficie es irregular ya hay un distractor toma la irregularidad de la superficie y además es un método de valoración que nos permite en un momento tener una detección de los diferentes tipos que tenemos nosotros de pie y que en un momento dado en aquellas personas que nos damos cuenta de eso y que tienen un momento una alteración en su tipo de pies, pues vamos a poderla estudiar y ahí es donde aparece el arco, es donde aparece el tipo de pie, pues algo que vamos a ver aquí en el programa y que importante es que tú un día digas, yo tengo las huellas de mi pie y pisabas igual que de niño a de adulto y vas a pisar igual conforme vas envejeciendo. ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas mi Ceci? Perfecto, esto se me hace muy interesante, ¿por qué ver la huella plantar entonces? Esto es interesante, fíjese, yo me estaba imaginando, por ejemplo, cuando vas a la playa y todo, a ver, todos pongan su huella y vayan pisando, pisando, pisando para seguir la huella, la huella de todos nosotros para que no se vayan a perder en un momento dado. Y ahí te puedo decir algo importante en la playa, fíjate que Milton Root, una de las gentes más importantes en la polvología y en la biomecánica, veía que las personas que tienen pie plano en la arena no tienen problemas. Ah, caray. Porque la arena se acomoda a su pie, o un pie equino, y entonces sirve como un soporte, es por eso que cuando ya tú llegas al piso que tenemos diario, porque el pie pues debería andar libre, y cuando nos damos cuenta que comienzas a caminar y metes el pie en un zapato, que es rígido, y luego un piso que es parejo, entonces, ¿qué pasa con la huella? Perfecto. Ahora bien, vámonos a hacerle otra pregunta que es muy importante, sobre cuáles son los tipos de pies más comunes, aparte del que nos mencionó. Bueno, pues aquí nosotros, y sí les pido que vean las imágenes, para que en un momento ustedes puedan ver qué es lo que estamos llamando, se los puse incluso con letritas, la A, la B. Porque tenemos la primera, el pie plano, esta es una afección común en la cual los arcos del pie se abaten, y entonces vemos que se maneja toda una superficie, nosotros tenemos unos arcos que nos permiten la sustentación, en el pie plano pues aparece eso, tenemos el pie valgo, en el pie valgo vamos a tener una dorsiflexión, lo podemos ver exactamente así como lo hiciste con tus manitos, se va de lado, Y entonces esa dorsiflexión, pues afecta desde el pie hasta la tibia, y luego el famoso pie equino, en el cual pues estamos apoyando con la pura parte anterior del pie, esa persona que camina de puntitas, casi todos los niños cuando comienzan a caminar, caminan de puntitas y luego empieza a caer su pie. Entonces, qué importante es si yo empiezo a tener esas imágenes, y luego el pie sambo, también conocido como pie equino, varo, es una anomalía congenita que afecta a músculos y huesos, Entonces, qué diferencia es cuando ese pie equino, lo vemos que se va, se tuerce, es como un pie que se tuerce hacia adentro, hacia la línea media, y en que nos estamos dando cuenta que ya te está afectando los músculos, Y luego tenemos el pie cabo, es aquel que en un momento la bóveda o arco plantar es más alto que lo normal, y el pie talo, el cual tú estás apoyando con los talones, Y entonces, ahora sí, tenemos que conocer esto, porque a la hora que lo vamos a reflejar en una huella planta, nos va a decir mucho, nos va a decir incluso la evolución, que a ti te hicieron ejercicio, si te hicieron rehabilitación, si te hicieron plantillas, cómo evoluciona el pie. Entonces, tenemos que identificar también el tipo de pie que tenemos, es bien importante. Ahora bien, ¿qué es una plantigrafía? Bueno, esto es lo más sencillito, es ponerle tinta a la planta del pie, y plasmarla en una hojita de papel. ¿Qué es lo que pasa? Para aquellas personas que quieren hacerlo, y no tienen a lo mejor el plantígrafo como lo estamos ahí viendo en la imagen, pues es muy fácil. Agarramos nosotros aceite, y lo aplicamos en nuestros pies. Nos vamos sobre una hojita, y pisamos. Y pisas. Y ahí va a quedar tu huella planta. Ahora, hace falta que hagamos todas las rayitas que están viendo ahí, donde dividimos un arco, una parte anterior del pie, un medio pie, un retropie, la división de los talones, de los deditos, para poder dar esa otra interpretación. Pero ya vemos que ya vamos más allá. Ya hablé primero de deformidades del pie, cabo, talo, equino. Ahora estoy hablando de deformidades en el apoyo. Cuando tú estás pisando, y apoyas mal, pues algo se va a transmitir. Tú vas caminando bien, pisas una piedrita, se te dobló el pie y te caíste. ¿Por qué? Porque el apoyo fue principalmente ahí donde pisaste, o estás sobre una superficie, y no estás pisando parejo, pisas sobre eso, y entonces tu pie se torna inestable. Entonces, no estamos dando cuenta de eso. Entonces, la plantigrafía sería el primer estudio. Y, por ejemplo, hay otra que se le llama, que es una plantoscopía. Esa es bien importante. Bueno, pues ya después de la plantigrafía, subimos al paciente en una cajita de cristal, para poder, en un espejo, ver cómo se refleja la huella. Entonces, yo voy a poder ver desde arriba el pie, y luego lo estoy viendo ahí parado, a través de ese espejito, estoy viendo cómo está la planta del pie. O sea, ¿se evalúa estáticamente el apoyo del pie? Efectivamente, no caminando, sino estático. Tenemos ya plantígrafos de marcha, donde es un cristal muy largo, y el paciente empieza a caminar, pero aquí lo primero es, tenemos esa huella. Y esa huella, pues ya nos va a empezar a referir cómo están los apoyos, si son adecuados, si estamos apoyando realmente con todo lo que es el medio pie y el retropie, y si estamos apoyando con los dedos o no estamos apoyando con los dedos. Entonces, en la imagen que yo les presento, se ve una persona que está apoyando normal, y luego se ve otra que está parada ahí, y se ve como si fuera un plastrón, es un pie plano, se ve completamente un plastrón, no se ve que existan casi apoyos. Perfecto. Ahora, vámonos a esta pregunta que es muy importante, yo quisiera que nos platicara del podobarométrico. Bueno, ¿qué significa un estudio podobarométrico? Ajá. Cuando tú vas a pisar ahora, pero vas, a la hora de estar pisando, vamos a tener un sensor receptor, que lo va a transmitir a un programa de computación. Y entonces, esta plataforma, que es un momento repetible, nos permite a nosotros poder conocer incluso el grado de presión. Yo ya puedo, por fotocolorimetría, como lo estamos viendo ahí, de acuerdo, como presionas más, se ve el grado de presión. Puedo conocer incluso la profundidad del pie, puedo ver si es un arco, ya puedo calcular acerca de ello, y puedo en un momento poder detectar ya presiones que van a originarme úlceras en el pie diabético. Mucho, muy importante. En el pie del deportista que está formando callosidad y todo eso, mucho, muy importante hacer eso. Entonces, cada uno de los estudios tiene su indicación. Tal vez a la hora que hacemos un estudio podobarométrico, ya esté en el mismo programa, nos puede dar imágenes como si hubiéramos hecho una plantografía. Nos puede dar una imagen como si hubiéramos hecho una plantoscopía, y luego ya nos da la imagen a color. Y luego nos da una imagen a color natural, y una imagen con múltiple gama de colores, que nos permiten poder ir, como te digo, determinando ese tipo de presiones, para poder, ahora sí, tenemos un diagnóstico, ahora viene lo bonito, ¿cómo lo vas a tratar? Por ejemplo, que es una varopodometría. ¿Es muy diferente? Sí, claro. Normalmente a la hora que nosotros hacemos una varopodometría, nos damos cuenta que es aquel estudio que nos maneja las presiones plantares en forma repletible y cuantificada. Lo que te estaba explicando ahorita, ahí se ve cómo está el técnico, cómo pusimos a caminar el persona, y luego tenemos varopodometrías estáticas y tenemos varopodometrías de marcha, en donde podemos, sobre una plataforma más grande, hacemos que camine la persona y podemos calcular todos los pasos del pie, porque el pie, cuando estamos estáticos, no representa esos arcos, esos apoyos. Ya se puede ver en la imagen que les manejamos ahí, que se ve de apoyos en las puntitas de los dedos, ya se ve un pie más normal, hemos logrado eso en ese paciente, y se puede ver en el momento que cuando tú caminas, empezamos a caminar y primero paríamos el talón, y luego todo el apoyo se va por la parte lateral, llega por todos los dedos y termina el dedo gordo, que es el que le impulsa, y entonces podemos darnos cuenta si durante ese proceso de la marcha se está llevando a cabo todo ello, ¿qué nos va a permitir? Tratar marchas irregulares, marchas donde pueda haber dolor antialgica, le llamamos, algunas marchas con afectaciones cerebrales, marchas en pacientes diabéticos que empiezan a tener problemas, y es el momento para poder ver cómo se reflejamos. A la hora que tú le empiezas a hacer una rehabilitación al paciente, empiezas a estimular los músculos, cambiaste las plantillas, empiezas a movilizar el pie, empiezas a darte cuenta cómo se corrigen estas marchas, y bueno, pues ahí tienes ya la representación, tienes la evidencia y te está orientando a los tratamientos. Oiga doctor, ¿se puede combinar entonces también un estudio radiográfico? Fíjate que eso es algo fabuloso, yo ya pude ver el pie en la piel y por sus presiones en todos los tejidos blandos, pero no estoy viendo el hueso, y yo no sé si en el momento mis huesos tienen, debido a esas tensiones de los tendones, unas desviaciones, cómo están las articulaciones, si están subluxadas, si ya se están desgastando, si hay esclerosis en las superficies articulares, si se formaron un sobrehuesesito, entonces se debe de combinar un estudio opodobarométrico con un estudio radiográfico. Cuando hacemos esto, ya tenemos nosotros toda una gran interpretación, y entonces esto nos está permitiendo que nosotros podamos apoyar a las personas más. De hecho, antes de operar, lo primero que realizamos nosotros es un estudio podobarométrico, un estudio radiográfico. A veces nos hemos dado cuenta que por premuras o no sé, operan a una persona, y cómo estaban los apoyos, cómo estaban funcionando, cómo estaban sus radiografías. Entonces es algo muy indispensable. A ver, doctor, entonces, ¿todos estos estudios nos permiten dar un tratamiento conservador en un momento dado? Sí, ahí ya no me... Sí, definitivo. Si yo aplico unas plantillas y tomo un estudio de carga antes, y no lo tomo ya con las plantillas, puedo darme cuenta cuánto corrigió. Si están los apoyos, en un momento dado tengo un protector, tengo un separador, yo le pongo el separadorcito, y de inmediato voy a ver si estuve corrigiendo una desviación. Que a lo mejor, a la hora que aplico estos implementos, va a ser como cuando yo tengo un edificio. Tú tienes un edificio, y en un momento dado, a la hora que tienes eso, se está cayendo. ¿Qué es lo primero que haces? Lo apuntalas. Eso evita que siga cayéndose. ¿Pero corregiste el problema? No. Hay que llegar a los cimientos de corregir. Ajá, entonces, muchos pacientes, sobre todo en niños, sí es muy importante, porque el utilizar estos implementos, bandas, protectores, ortoplastías, rehabilitación, ejercicios, nos permite, es un pie en formación, que se corrija. Que se corrija. Y tenemos pies en niños que los tomamos a los tres años, y a los ocho años está corregido, a los ocho y a los catorce años está corregido. Pero, un piececito, que ya se desarrolló, decía el ranchero, por ahí algo que crece torcido, jamás su tronco endereza. O algo que está, entonces, ahí sí, pues tendremos que utilizar algo más. A ver, una pregunta. Sí. Paciente, por ejemplo, que le llega con úlceras en sus pies, con problemas de los pies, así, ¿se les puede llevar a cabo este estudio? O sea, ¿se le puede hacer este estudio? Lo importante es ese, que va a ser parte de un trabajo que yo presento en el Congreso Mundial. Ahí te puedes dar cuenta, estamos viendo en la imagen, un paciente que tenía, un diabético que tenía esas úlceritas de carga. Le tomamos unas radiografías, le tomamos un estudio podobarométrico, y luego empezamos al paciente a hacerle ejercicios de rehabilitación. Y luego le aplicamos esa plantilla que se ve ahí, que trae una calza y que baja, desciende a su dedito. Y se puede ver la evolución, como la úlcera se corrigió. Un paciente diabético que está pisando mal, es como si tú agarras tus dedos, agarras tus dedos, presiónalos y se ponen blancos. Esa es una blanca esta isquémica. Si tú te das cuenta de esto con este estudio, y luego ya haces una plantilla de descargas y estabilizas las cargas, puedes mejorar al paciente. Lógico, vuelvo a lo mismo. El ejemplo del edificio, lo apuntalamos, tendremos que llegar. Si ya demostramos esto y si el paciente no quiere utilizar todo el tiempo eso y se hace cirugía, ya ahorita tenemos una cirugía en el paciente diabético, en el paciente de pie de riesgo, que se llama de mínima incisión, lo platicamos hace dos programas aquí, y podemos utilizarla y podemos ir previniendo esto. Prevenir antes que lamentar. Generalmente el paciente ya te llegó cuando tiene su pie supurando, exudado, y más ese paciente diabético que es un paciente terco, no se cuida, le dice las cosas, no los hace, no se aplicó la plantilla, entonces mejor, no va a tratar todo esto, hazle una técnica correctiva de inmediato porque él quiere que su propio pie haga todo, no quiere poner nada. Oiga doctor, por ejemplo, estos estudios te permiten valorar cuando se llevó a cabo una cirugía del pie. Así es, y les muestro ahí una imagen muy bonita, donde a la izquierda se ve un cambio de la estructura, se ve cómo está la sobrecarga del piecito, y a la derecha después de que ya operamos esta paciente, hicimos esa corrección, cómo quedaron sus dedos derechitos, y todo esto lo vamos a ver reflejado en radiografías, y lo vamos a ver reflejado, generalmente yo hago ya un estudio podobarométrico que me permite manejar todo. Es muy probable que en el siguiente programa te hable exclusivamente del podobarómetro, y más porque tengo una sorpresa. ¡Andele! Cinco pacientes diabéticos, o sea, cinco pacientes diabéticos que quieran que se le haga este estudio podobarométrico, se los vamos a hacer sin costo por cortesía de Arriba Corazones. Que participen inmediatamente, que hablen aquí con nosotros, que se inscriban aquí a qué teléfono tiene su consultorio, doctor. Bueno, mi consultorio es 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, pero bueno, pues de las personas que te llamen. De valoraciones para regalar, que se comuniquen con nosotros aquí, manden su WhatsApp al 17 400 906, o marcar aquí en cabina al 33 38 13 13 55. Y es una forma de evitar ese mal perforante, y esas úlceres en el paciente, y poderles decir a tiempo qué podemos hacer. Entonces, les vamos a hacer su estudio completo, es una hora de la valoración de ese estudio, sin ningún costo, para poder decir qué se les puede ofrecer. Perfecto. ¿Por qué es importante estos estudios en la movilidad de los dedos? Ese es otro problema más. A veces los apoyos están dados porque el pie se empieza a tornar rígido, y se empieza a tornar rígido porque no lo movilizas, no le realizas ejercicio, o porque como vemos ahí, se está formando un cuanete, se está formando un sobrehueso que está desviando, y que si no se lo quitas es como un tope. Exacto. Entonces, este estudio nos permite tomar el estudio, hacemos una corrección ahí mismo, giramos los deditos, nos damos cuenta cuánto angula, cuánto hay el cambio, y luego ya vamos a verlo reflejado en una plantilla, en ortoplastía, o en una cirugía. Y ahí ustedes van a ver el ejemplo de un antes y después, y se puede ver ese pie del paciente comparado con el del lado izquierdo, en donde el pie del lado derecho que ya se corrigió, se ve su apoyo en el dedo goros, en metatarso, se ve que se formó su arco, se ve cómo está el talón, se ve cómo tiene distribuido el talón. Entonces, basta interpretar todo esto para poder estar diciendo a tu paciente, tu pie va a trabajar adecuadamente, no va a sufrir al caminar, porque acuérdate, Ceci, lo primero que utilizamos cuando nos levantamos son los pies. Son los pies. Lo que camina todos los días son los pies. Y lo último que lleva a la cama son los pies. Y si tú te cansas, y si el pie se forma callitos, y si el pie se forma úlceras, y si el pie se es necrosa, y si el pie se ha trombosis, y si el pie se ha problemas, fue porque no lo estás evaluando a tiempo. Exactamente. Entonces, hoy estamos viendo la importancia de estos estudios que nos permitan al paciente poderle demostrar. Y no es a veces como en los centros comerciales que te quieren hacer un estudio allá en la carrera para venderte una plantilla. Es hacer un estudio realmente con una interpretación adecuada y aparte una interpretación médica del caso. Perfecto. Bueno, pues esta es una información completísima. Observe sus pies, quítese sus zapatos, véanlo, vamos con el doctor George, que esto es muy importante. Y el día de hoy, ¿qué tenemos, doctor? Bueno, lo que te dije primero, para cinco de nuestros radioescuchas y las personas que nos van a ver en las retransmisiones, que se comuniquen en el transcurso de esta semana, y ya tú puedas escoger al fin de la semana las cinco personas agraciadas, les vamos a hacer una valoración completa de su pie, valoración médica y podográfica también. Y aparte, bueno, pues las personas que nos llamen al 33-36-16-57-11 y nos digan que nos vieron y nos escucharon en la Riva Corazones, tienen un 50% de descuento en su consulta. Esto, me encanta, bravo. Repetimos el teléfono, doctor. 33-36-16-57-11. A ver, aquí la señora Rosa García dice que quiere una consulta con usted. Le regalamos ya la consulta a la señora Rosa García, ¿no? Sí, por haberle llamado a Rosita. Perfecto. La estamos esperando, tiene su consulta de cortesía, aunque no sea pie diabético. La tiene. Sí, no vamos a quitarla. Siguen las cinco consultas para los pies diabéticos. Perfecto. Sí, son extras. Y le damos su consulta a Rosita. Muy bien, doctor. Por habernos estado escuchando. Ahí le esperamos. Gracias, mi muñeco. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Ahí estamos. Gracias por todo. Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología.